Ok, estamos aquí en el estudio trabajando en la nueva canción de traficantes musicales junto a Seba Zelaz Tsunami en la producción Esta canción titula Ninguna como tuvo una composición hecha por mi Es una canción muy bonita, espero que les guste a todos ustedes Vamos a mostrar un poco de lo que es esta canción, el coro de Seba Zelaz Y no hay, no hay, no hay Ninguna como tú Que me hagas sentir lo que siento contigo No hay, no hay, no hay Ninguna como tú Que me hagas sentir lo mismo Tsunami, mostramos un poquito de lo que te grababa Es un trofecal Eres tú la magia que me hace pensar Eres tú la chica que con solo un beso dice Te quiero, me pone a volar Eres tú la cosa de manipulación Eres tú la magia que me hace pensar Eres tú la chica que con solo un beso diciendo Te quiero, me pone a volar Y no hay, no hay, no hay, no hay Ninguna como tú Que me hagas sentir lo que siento contigo No hay, no hay, no hay Ninguna como tú Que me hagas sentir lo mismo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.